Aquí hay Terapia directamente desde Jayuya, Puerto Rico, para todos ustedes. Vamos a entrevistar ahora al Carmen. Es así, esto es un proyecto que se está desarrollando aquí en el barrio Mameyer de Jayuya, en la Hacienda Santa Marina, en un cerro que se llama Cumbre Alta, que está a 3200 pies sobre el nivel del mar. Hemos construido un globo aerostático que sube 500 pies adicionales. Quiere decir que tú vas a tener una experiencia de estar a 3700 pies sobre el nivel del mar, con una vista panorámica a 360 grados, la que puedes ver el norte, sur, este y oeste, y los puntos más importantes de Puerto Rico. El globo es impresionante, la plataforma que se construyó allá arriba es más impresionante porque tú tienes una montaña donde tú puedes ir con toda tu familia, sentarte y mirar tranquilamente todo Puerto Rico. Puedes ver la montaña más alta de Puerto Rico, que es Puntita. Maravilla. Los Tres Picachos, Ponce, el Jadar de Arecibo, la Estátua de Colón. Nuestra invitación al próximo 13 de mayo, que es la inauguración oficial de este proyecto de Jayuya para Puerto Rico y de Puerto Rico para el mundo. Inviten a toda la familia a venir a Jayuya, la van a pasar muy bien. No te enojes, preocúpate. Una foto, una foto, una foto.